Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Acá estamos en otra edición especial para analizar las noticias del momento en Nicaragua. Gracias por escucharnos a través de nuestra señal en Facebook Live, también a través de Twitter en nuestro canal de difusión de podcast de Spotify y también a través de nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nicaragua. Está con nosotros nuestros colegas Octavio Enrique, Pedro, Javier Molina, Iván Olivares y Cindy Regidor. Vamos a introducir de lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestra colega Cindy Regidor desde Costa Rica. Cindy, ¿qué tal? Hola, Elmer, ¿cómo estás? Hola a todos los colegas Octavio, Pedro, y a toda la audiencia que nos acompaña a través de los distintos canales. Bueno, una semana bastante cargada de noticias malas y noticias buenas también. Vamos a empezar con lo preocupante que es decir que en Nicaragua se suman dos presos políticos más a la larga lista, a la lista de más de 150 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La policía detuvo al presidente y al vicepresidente del COSEP, a Michael Healy y a Álvaro Vargas ayer. El liderazgo del Consejo Superior de la Empresa Privada, integrado por su presidente y su vicepresidente, fueron capturados la mañana del jueves por la policía. Healy fue capturado con lujo de violencia, según nos confirmó una fuente del COSEP, mientras que el arresto de Vargas lo confirmó la policía en un comunicado en el que indicaron que a los dos se les estaba investigando por los supuestos delitos de lavados de dinero y por atentar contra la soberanía nacional, según la ley 1055 aprobada por la Asamblea General, controlada por el régimen el año pasado. Son los dos delitos que se les imputan a los presos políticos, en particular a los últimos 39 que fueron detenidos a partir de mayo de este año en una especie de cacería preelectoral de cara a la votación del 7 de noviembre. La captura de Healy se produjo unos minutos después de salir del Ministerio Público. En la noche anterior había recibido una citatoria para acudir al Ministerio Público sin que se le diera ninguna explicación de por qué se le citaba y, bueno, posteriormente el arresto. Además, vimos una gran eficiencia y mucha rapidez por parte de las autoridades en también decir que ya tienen 90 días, se extiende a 90 días el proceso de investigación por el cual estaría detenido Vargas y también Healy. Y bueno, esto obligó al COSEP a romper con su política del silencio que habían mantenido desde agosto pasado y dijeron que estas acciones represivas del gobierno evidencian un ataque directo al COSEP, a sus principales dirigentes y que eso no contribuye a la paz ni a la seguridad de los ciudadanos que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y que deben cesar a lo inmediato. Más adelante vamos a comentar con nuestros colegas cuáles han sido las reacciones a estas detenciones. No son los primeros empresarios ni tampoco son los primeros miembros de la cúpula empresarial del COSEP. En el ámbito internacional, esta semana vimos que hubo una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para evaluar la situación de Nicaragua y de ahí salió una resolución que fue aprobada por una mayoría de 26 países y demandaron al gobierno de Nicaragua celebrar las próximas elecciones bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble y exigen la liberación inmediata de los candidatos o aspirantes presidenciales y de los presos políticos. ¿Qué dice o por qué la resolución pide una observación de la OEA y una observación internacional creíble? Sí, sabemos y la OEA también ha dicho que no existen las condiciones mínimas para celebrar una elección democrática y hay aspirantes presidenciales encarcelados. Vamos a conocer más adelante también los comentarios y las opiniones de nuestros colegas. Invitamos también a nuestras audiencias a que nos compartan sus impresiones. Importante saber que la resolución no tuvo ningún voto en contra. Es la primera vez que se habla de la situación y de la crisis en Nicaragua y que no existe un voto en contra, pero sí hubo siete abstenciones. Vamos a hablar sobre esas abstenciones. ¿Qué significa que Barbados, México, Argentina, San Vicente, Las Granadinas, Bolivia y los vecinos Guatemala y Honduras se abstuvieran de votar y aprobar esta resolución? La delegación de Nicaragua ante la OEA se auto excluyó, decidió no participar, y siguió con su discurso de que este tipo de iniciativas son injerencia y atentan contra la soberanía de Nicaragua. También en el ámbito internacional, esta semana se reunieron los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado de Panamá, Laurentino Cortizo y de República Dominicana Luis Abinader. Ahí mostraron su preocupación por la falta de garantías que existe en Nicaragua para la votación del 7 de noviembre. Los tres mandatarios se reunieron en el marco de una alianza llamada para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Esa es una alianza que formalizaron estos tres países el pasado mes de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto, también instaron al gobierno a la liberación inmediata de los presos políticos y la restitución de todos los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. En la agenda internacional, también desde Europa, Nicaragua se mantuvo como uno de los temas. En el lunes, los ministros de exteriores de la Unión Europea solicitaron al alto representante para asuntos exteriores y seguridad, Josep Borrell, que empiece a preparar una serie de medidas contra el gobierno de Nicaragua. Esas medidas podrían incluir más sanciones contra altos funcionarios. Y en esa reunión de los cancilleres europeos, Borrell, el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, dijo que en Nicaragua existe una de las peores dictaduras del mundo. ¿Qué pasará después del 7 de noviembre desde Europa? ¿Cómo se verá que Ortega finalmente se declare ganador en una votación sin competencia política y sin ningún tipo de condiciones mínimas democráticas, como ya lo habíamos dicho? Y bueno, mientras tanto, el Frente Sandinista, el gobernante Frente Sandinista, pues se prepara para la fecha del 7 de noviembre y ha convocado a los trabajadores estatales y a sus simpatizantes para que se organicen como movilizadores para garantizar el voto sandinista y promover la idea de una votación masiva, en donde pues se espera que se declaren triunfadores el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, sabemos que existe una encuesta de Sid Gallup que se realizó en septiembre y publicada la semana pasada, que revela que la simpatía del Frente Sandinista está en su punto más bajo en las últimas tres décadas, con apenas un 8% y que menos del 20% de la población votaría por Daniel Ortega, un tema que también vamos a conversar con nuestros colegas. Mientras tanto, la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, una de las pocas voces que ha continuado comentando acerca de la realidad nacional y sobre la crisis sociopolítica que persiste en el país, dijo que la población debe decidir con conciencia si votar o no en estas elecciones del 7 de noviembre, en esta votación. Desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia decidan si votan o no en estas elecciones. En el comunicado recuerdan, sí, que para tener elecciones libres, justas y transparentes se necesita respetar los derechos humanos y priorizar la búsqueda del bien común. También en ese comunicado hicieron énfasis en la migración forzada que hemos visto que ha incrementado en los últimos meses, el desempleo, los exiliados y los presos políticos. Y ahora vamos a pasar a hablar de las buenas noticias y una de ellas que celebramos en confidencial con mucho entusiasmo es que nuestro caricaturista e ilustrador Pedro X Molina fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2021. Este es entregado por el Consejo Rector de la Fundación Gabo y es el primer caricaturista que recibe dicho galardón y le llaman uno de los comentaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, avance del autoritarismo, retroceso de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos. También pues hablan sobre la calidad del trabajo de Molina que ha sido premiada por ya diferentes organizaciones internacionales en el pasado. Entre sus premios destacan el María Mors Cabot de la Universidad de Colombia en Estados Unidos. Este lo recibió en julio de 2019 y también en 2018 Molina se ganó el premio a la excelencia en caricatura de la sociedad interamericana de prensa SIP. Y bueno, además de publicar en confidencial, la calidad y la excelencia de sus obras también han hecho que su trabajo tenga mucho interés internacional y hemos visto cómo medios en el extranjero reproducen sus obras como The Washington Post, Studio International, BBC Mundo, Los Ángeles Times y otros. Un honor para nosotros desde 2014 poder publicar la caricatura del día, la historieta semanal y poder contar con las ilustraciones y los comentarios incisivos de la realidad nicaragüense y de la realidad mundial. Vamos a hablar más adelante con Molina de este reconocimiento internacional. Y también dentro de las buenas noticias, el próximo lunes iniciará la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua para los niños mayores de dos años, adolescentes y personas mayores de 18 años. Esta es una buena noticia porque el presidente Daniel Ortega había dicho en su discurso hace algunas semanas que no se iba a contemplar a la población entre 18 y 30 años. Hubo un cambio de planes o a lo mejor siempre estuvo contemplado y tal vez querían insertar un elemento sorpresa y de buena voluntad. No, no sé, eso es especulación mía, pero finalmente sí van a vacunar a la población entre 18 y 30 años. Y según explicaron las autoridades, pues a los niños y a los adolescentes se les va a aplicar la primera de tres dosis de las vacunas cubanas, que son la soberana, soberana dosis Abdalá. Y para los mayores de 18 años estará disponible la vacuna Sputnik Light, que solamente requiere una dosis. Estos sueros no están aprobados por la OMS. Eso no quiere decir que no sirvan o que sean malos. Simplemente no están aprobados por la OMS. Y sí, algunos médicos y especialistas han dicho que sería bueno conocer más estudios sobre cuáles son los efectos secundarios en estas poblaciones, en particular la población más joven entre 2 y 17 años. Y bueno, la ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que era un sueño alcanzado que se pudiera vacunar a los niños y a los adolescentes. Y porque pues primeramente se tenía programado alcanzar al 70% del grupo de 18 años a más. Nicaragua es el segundo país del continente después de Haití que menos ha vacunado a su población. Según los datos oficiales apenas el 4.9% de la población había completado su esquema de dos dosis y el 10% había recibido una dosis únicamente. Y ahí mismo creo que cabe también decir que esta semana el régimen Ortega Murillo volvió a prometer que producirá vacunas rusas en el país. Que el Instituto Mechnikov va a iniciar las pruebas de laboratorio para producir y aplicar en el 2022 una vacuna rusa que se llama COVID-Vac, que es el tercer suero que hizo ese país contra la COVID-19. No está tampoco aprobado por la OMS y el encargado de anunciar la promesa es Laureano Ortega, el hijo de la pareja presidencial, sancionado y también quien funge como asesor presidencial para la promoción de inversiones. Pero bueno, es momento de pasar a nuestra tertulia con nuestros queridos colegas y pues me gustaría empezar con el multipremiado Molina. Primero brindarle un fuerte aplauso por ese merecido reconocimiento y nada, decirte felicidades de parte de todo nuestro equipo. Estamos súper orgullosos de vos y muy honrados de poder verte en nuestro equipo y contanos cómo ha sido esta jornada de esta avalancha de felicitaciones que has tenido. No, pues ha sido, ha sido maravilloso el cariño de la gente y los ánimos que le dan a uno y saber cómo, cómo interpretan esto, ¿no? Porque, o sea, lo tienen bien claro. No solo es el trabajo que yo estoy haciendo personalmente, sino que esto se tome lugar en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo en Nicaragua ahorita. Entonces la gente lo siente como que se les está escuchando también un poco más allá afuera, como que si se les puede escuchar un poco más y me parece que precisamente, o sea, eso es una de las cosas más valiosas que pueden aportar premios como esto. Poder ayudar a poner a Nicaragua y el problema que tiene Nicaragua en estos momentos en, 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 pues en, en, en la atención internacional que ya vemos que a veces cuesta mucho hacerlo. Esta semana, como ya había, bien leías en tu reporte, pues ya hemos visto varias cosas que, que indiquen que sí, que en realidad la comunidad internacional está viendo lo que está pasando en Nicaragua, está poniendo atención a lo que está pasando en Nicaragua. Elmer Octavio, Iván, ¿tienen palabras de cariño y amor, admiración que quieran expresarle a nuestro querido colega? Oh, yo sí. Yo creo que yo quiero agregar algo a lo que, a lo que vos dijiste. O sea, no solo es un honor, sino que es un placer poder, uno se divierte viendo las caricaturas de Molina todos los días, pues, o sea. Y en algunos otros casos también te provocan, pues, igual la indignación de, de ver la injusticia, lo que está ocurriendo en Nicaragua, que eso es un sentimiento que nosotros compartimos, pues, o sea, cada uno desde la posición que tenemos en confidencial, ¿no? Pero yo lo que quería más bien era preguntarle a Molina, pues, o sea, nosotros lo sabemos y compartimos lo que dice el fallo de ese jurado, pues, o sea, pero vos, cuando leíste, pues, tú en el acto, ¿me entiendes? Las palabras tan elogiosas a tu trabajo, ¿qué sentiste? Pues, o sea, obviamente nosotros sentimos orgullo, pero quiero saber qué sentiste. Fíjate que es rara la sensación, Octavio, porque yo te voy a decir la verdad, desde este, desde este trabajo, a lo que uno está acostumbrado es a que le mienten la madre todos los días a uno, ¿bien? A que le digan tal por cual y tal y tal y tal y siempre estén quejándose de lo que uno está haciendo. Y claro que también hay un montón de gente que te celebra, ¿no? Y te dicen, ¡oh, qué buena la caricatura de hoy! Y eso también te llena, te alimenta, te inspira. Pero luego también, viendo que hagan un razonamiento de tu trabajo desde lo intelectual, entonces te ayuda a comprender también la dimensión y el alcance que tiene desde ese ángulo lo que uno hace, ¿no? Que a veces escapa, en el día a día no estás consciente de eso. Dicen que mi trabajo, por ejemplo, es persistente. Entonces yo diría que más bien soy insistente, soy necio en mi trabajo, ¿no? Con las cosas que hago. Antes hacía, por ejemplo, antes de la crisis hacía más material internacional, por lo tanto tenía esa oportunidad de ocuparme de otras cosas y que la gente viera quizá otro ángulo de mi trabajo. Pero desde la crisis de 2018, prácticamente el 90% de lo que hago tiene todo que ver con Nicaragua. Entonces es increíble que... Ese es un costo también que vos pagas como creador, porque vos estás reduciendo tu audiencia, ¿no? Pero obviamente, a mí como nicaragüense y como ciudadano, es lo que más me importa en estos momentos. Y sentir de que aún así hay gente que está interesada, en vez del trabajo de uno, o que conecta con la situación de Nicaragua por lo que uno está haciendo, para mí es una gran recompensa. Mentira, Octavio. Él le escribió los elogios. Ya quisiera. No tenía idea de lo que hubiera puesto yo si yo escribo eso. Y ahora entiendo por qué nunca he aceptado ninguna de mis sugerencias para caricatura. Quería que el premio fuese sinceramente tuyo. Pero no te sientas mal, Iván. En realidad, muy pocas veces uso alguna idea que me mandan en general. Lo comentaba ayer que es que a veces era por una cuestión incluso de que uno se pone a pensar. A ver, si yo tomo la idea de esta persona y no darle el crédito a esa persona, está como feo, ¿verdad? Y otra de las cosas que a veces me asalta cuando me mandan ideas así, es que digo, ok, ¿por qué voy a usar esta idea de este lector que me mandó y no usé la que mandó el lector el día anterior o otra persona? Entonces, es como bien complicado. Para mí es más fácil, es más sencillo decir, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que se me ha ocurrido a mí y además es mi firma la que va ahí y pues yo tomo responsabilidad por lo que salga ahí. Además, Iván, si te quejas mucho, te va a poner en el libro negro ese que tiene donde llevan las ideas de las caricaturas, así que con ese peligro, viste. En milita negra. Por suerte, Da Vinci y Miguel Ángel no pensaron así y si toparon ideas de otros. No, yo tomo los comentarios, pero a la hora de sentarme a dibujar, pues al final soy yo el que tengo que decidir qué pongo ahí. No, de mi parte, felicitaciones a Pedro Molina. Pedro tiene eso de poder ser tan preciso y ser tan certero que podríamos escribir un artículo de opinión de mil palabras y él lo plasma ahí, en una imagen, y creo que es un talento y es una cosa. Él está conectado siempre con lo que está ocurriendo en Nicaragua y está conectado principalmente con la gente, que es para quien realmente Pedro Molina escribe, perdón, hace estas caricaturas y de alguna manera incomoda, de cierto modo, al poder, porque al poder le incomoda lo que siente la gente. Sí, al poder le incomoda a la gente. Ya, ellos quisieran que fuéramos todos un atajo de robot que solo producen para llenar los bolsillos a ellos y mantenerlo y alabarlo. ¿Verdad? Entonces, en realidad, solo el hecho de existir a veces es un acto de resistencia y eso es lo que hacemos de distintas maneras. Yo, con mis caricaturas, ustedes, colegas periodistas, con los reportajes, con los artículos de opinión, la gente con sus comentarios, con sus bromas, con sus memes, entonces, es no darle gusto a la dictadura, es sentir que al final todos somos individuos, que todos tenemos derecho y tenemos que serlo. Y ahí me suscribo yo, o sea, antes de ser dibujante caricaturista, pues yo soy ciudadano también. Enhorabuena, Pedro. Y reírnos, existir y reírnos, Pedro. Y reírnos, sí. Eso iba a decir justamente que, además, en una realidad tan asfixiante como la de Nicaragua, la realidad política, pues realmente es muy refrescante, ¿no? Poder comentar, analizar lo que está sucediendo en un país desde una perspectiva más de sátira y del humor. Justamente, ayer, que estábamos celebrando tu logro y el premio a tu obra pasó el arresto de lo del concepto. Y yo te lo preguntaba también en una entrevista que vamos a publicar hoy en nuestro canal de YouTube, que cómo se siente, pues, porque al final, obviamente, eso te nubla la alegría que podías tener en el momento, ¿no? Es preocupante que se suman dos personas más a las detenciones de carácter político en el país. Sí, como yo te decía, o sea, imagínate, yo te lo decía en la entrevista ayer, solo la historieta del domingo pasado estaba precisamente criticando la estrategia del silencio que tenía el concepto que había asumido para no meterse en problemas con la dictadura y de qué le sirvió. Ahí tenemos, desgraciadamente, a dos personas más presas que no deberían estar ahí como no debería estar ninguno de los que la dictadura tiene secuestrados, pues, porque debería, en resumen, una mejor Nicaragua. Entonces, pero eso te recuerda de que la batalla, la batalla, imagínate, esto es como Ortega, ¿no? Que este esfuerzo por una Nicaragua libre sigue. Además, en el ambiente que vivimos en Nicaragua es casi incluso imposible abstraerte de la ridiculeza y las exageraciones y de la irrealidad en que vivimos. Vos mismo acabas de leer ahorita que Laureano Ortega ahorita está prometiendo de nuevo que ahora el laboratorio este va a producir otro tipo de vacuna el año que viene, ¿viste? O sea, ¿quién le cree ya algo a Laureano Ortega? O sea, ¿se acuerdan que lo platicábamos la vez pasada? ¿Cuántas cosas ha prometido ya este tipo en la última década? ¿Cuántas se han cumplido? ¿Cuántas se han cumplido? Yo creo que hay que agregarle a esos son de inversión y de mentira. Iván lleva la cuenta, yo creo. Iván lleva la cuenta, ¿cuántas, Iván? No, 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 pero lo que le digo es que solo su papi le cree. No, mira, o sea, yo te voy a decir, a lo mejor si fuera a producir Rogaine, se lo creería, que a lo mejor iba a poner a producir Rogaine en la México para que le ayudara en su cabeza. Pero la mera verdad es que sí, o sea, el tipo ha prometido como una docena de cosas diferentes y ninguna se ha cumplido. Este es solo una más. Entonces yo digo, ¿seguirá teniendo esa táctica, esa estrategia, según ellos? ¿Alguna efectividad en la gente? Yo la mera verdad, yo no lo creo. Bueno, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que ya está muy gastado el recurso. A mí me parece que básicamente para tenernos hablando de otras cosas y tratar de ver si se nos olvida pues lo que ellos están haciendo, pero yo no sé si todavía se usa esta frase, pero en los años 80 eso le llamaban diversionismo ideológico. No sé cómo se le diría. La famosa frase. Sí. Precisamente, Iván, de las cosas que probablemente no quiere el régimen que se hable es de la detención de los dirigentes del ente que aglutina a la empresa privada en Nicaragua. ¿Cómo se ve esta acción por parte del régimen a nivel local? ¿Qué dicen los empresarios, los demás empresarios, los colegas de Vigili y de Vargas? ¿Y qué dice además el empresariado en los países del hemisferio? Bueno, sí, indigí a toda la gente que ahora está con nosotros. En este momento me sería más fácil darte los números ganadores del próximo sorteo de la lotería que poder decirte qué están pensando los empresarios nicaragüenses. ¿Ok? La empresa privada nicaragüense regresó a su estrategia de silencio absoluto y se entiende, ¿verdad? Ya vimos cuál es la consecuencia de hablar, como cuando hablaba José Adán, o de callar, como habían decidido tanto Mike como Álvaro, ahora hay muchos otros más. Así es que es aquello como era de que si te quedas te tiro y si te corres te mato, una cosa como esa. No sabemos, pero es lógico. Lo más que conseguí fue que alguien de una de las cámaras me dijera tienen miedo, y después corrigió y me dijo, tenemos miedo. Y es lógico, tienen mucho que perder. Los que sí se prodigaron en denuncias, en exigencias, en reclamos, etcétera, en rechazos, ha sido la comunidad empresarial internacional. Y ayer, bueno, en la nota principal de confidencial, el día de hoy, llevamos reacciones desde Guatemala hasta Chile, en donde están protestando por estas detenciones arbitrarias, exigiendo la liberación de ellos. Pero además me llamó la atención una cosa. No se le quitaron a pedir la liberación de Mike y de Álvaro. También fueron más allá y recordaron que José Adán ya tiene, creo que él decía, 135 días preso. Y pidieron entonces la liberación también de José Adán y algunos fueron a pedir también la del resto de los presos políticos. Y hasta la Asociación de Empresarios de Colombia pidió también que la Concedencia Nacional definitivamente se involucre en esto y nos ayude a salir de esta pesadilla en la que estamos desde el 10 de enero del 2007. Así que a nivel local los empresarios no no dijeron nada, por lo menos no con los medios, leyendo además a los colegas, veo que les pasó igual. Y las únicas reacciones que tenemos son las del extranjero, pues las de distintas organizaciones empresariales, regionales y nacionales de más de la mitad del continente. Precisamente esta captura ocurre dos días después de la celebración de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en donde se aprobó esta resolución que se pedía la liberación inmediata de todos los presos políticos. Octavio, ¿cómo ves esa reunión que se llevó a cabo, esa votación, en donde vimos que hubo una mayoría de 26 votos, no hubo ningún voto en contra, pero sí abstenciones, lamentablemente abstenciones de vecinos que deberían estar preocupados por la crisis en Nicaragua, como el caso de Guatemala y Honduras. El micrófono está en... Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, lo que uno puede apreciar, ¿verdad?, es que el aislamiento del régimen está más marcado, pues, o sea, a mí me llama la atención alguna de esas abstenciones, ¿verdad?, que antes, por ejemplo, eran votos, pues... ¿En contra? Sí, exactamente, o sea, pero el hecho de que estemos siempre en la cifra de 26 te revela un porcentaje claro mayoritario de rechazo a estos actos arbitrarios del régimen, pues... O sea, en Nicaragua desde mayo, para ponerlo en concreto, ya tenemos 39 presos políticos dentro y medio de esta escalada represiva, ¿no? Tenemos un intento directo... 40, 40, hay que incluir... Recordemos al conductor de Mayhill y se nos está olvidando este señor. Es cierto, 40, tenés toda la razón. Ya son 40, pues, entonces, lo que vos ves es una respuesta de la comunidad internacional a eso. Ahora, yo quiero ponerlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, la ex embajadora de Argentina, ¿no?, en la OEA, la señora Bertol, ella criticó, ¿no?, al gobierno de su país y le dijo que qué le hacía falta, pues, para tomar una decisión, porque que miraran, dijo que miraran la respuesta de Ortega dos días después, precisamente, de la asamblea, porque ese ha sido el comportamiento de Ortega. El comportamiento de Ortega ha sido de revancha, de venganza, inmediatamente después que es exhibido, ¿no?, además, con lujo de argumentos, pues, o sea, es muy difícil que alguien en su sano juicio vaya a creerle un ápice, pues, de lo que dice el régimen, pues, de que esto es un, casi un acto, entre comillas, de heroísmo en defensa de la soberanía. Lo que tenemos es un violador de derechos humanos, ¿no?, con una marcada de escala internacional, o sea, si vos lo comparás con otras dictaduras del mundo, y ahí yo te, yo te cito, ni siquiera voy a agregarle, yo el comentario, lo que dijo Borrell en la Unión Europea, esta es una de las peores dictadoras del mundo, puedo decir, ahí no hay, ya no hay en ningún foro, creo yo, alguien que siga viendo a Ortega como un gobernante, pues, ajustado al perfil democrático, o sea, desde hace rato he visto como un autoritario, un dictador, y eso es lo que vos estás viendo, cómo el mundo se está moviendo para denunciarlo en distintos foros, vos decías al principio, sí, vos decías al principio, no, o sea, se reunieron tres presidentes, ¿qué dijeron esos tres presidentes? Están preocupados, la OEA, 26 votos de 30, ayúdenme, 32, ¿cuántos son? No recuerdo exactamente el número, pero bueno, es una gran mayoría, también están diciendo, condenamos, y después se han dado, digamos, pronunciamientos de los, de países de manera individual, Estados Unidos, Colombia, Colombia incluso llegó al punto de decir que no se reconocieran, bueno, los resultados, pues, con absoluta claridad, entonces, vos lo que ve, es al tipo que causa problemas en todo este barrio, que es América Latina, ¿verdad?, con este tipo de actitudes, y que todavía se ha celebrado, ¿verdad?, y dicen, no, es mi soberanía. Sí, precisamente eso iba a decirte, bueno, y los vecinos que están a dos casas, y a la par, no dicen nada, y a mí, principalmente me causan mucha curiosidad de por qué el cambio de postura del presidente Alejandro Yamatella en Guatemala, porque él vino aquí a Costa Rica en junio, y cuando se le preguntó sobre la situación en Nicaragua, él dijo, no, yo le recomendaría al presidente Ortega que libere a los presos, que libere a los aspirantes presidenciales que tiene detenidos, y después la resolución que se somete a votación en la OEA dice exactamente lo mismo, pero Guatemala se abstiene, entonces no sé si habrá alguna especie de juego geopolítico más allá del tema particular de Nicaragua que está jugando Guatemala o cualquier otro interés, pues, eso es lo que pareciera, ¿no?, pero realmente, pues, es decepcionable. Tristemente, o sea, como yo, como lo he oído, esta es una lectura muy personal, o sea, ante el autoritarismo creciente que vos estás viendo en Centroamérica de varios países que ya tienen su propia corteguita con su propio estilo, o sea, o sea, tener un refugio donde venirse a esconder después de que salgan de sus gobiernos y toda esta cosa, convierte en una oportunidad para ellos, ¿sí? Sí, en una oportunidad para ellos. Sí, justamente eso Octavio me comentaba un lector ahora temprano, ¿verdad?, de que esa era la sensación un poco de que precisamente en Guatemala, en los casos de corrupción y todo eso, Nicaragua se ha convertido como en una opción para toda esta gente que huyendo de casos de corrupción puede venir a meterse acá y Ortega le va a dar asilo y van a estar bien. Entonces, siempre están pensando que, jugando dentro de ese tablero de si mañana pueden necesitar, ¿verdad?, de estar un corrupto, un asesino, un sinvergüenza, pues de repente mañana me puede servir. Entonces, y hay mucho de eso también. Y también lo que comentábamos la vez pasada, creo, aquí mismo o en otro espacio, ¿no?, de que, y lo que he venido diciendo y mucha gente también de 2018, o sea, estamos viendo lo que está haciendo Ortega en Nicaragua y no le pasa gran cosa o no sufre gran cosa, digamos, como consecuencia de lo que hace, entonces, toda la región, todos los autoritarios, todos los que querían hacer sus cosas en el vecindario, pues dicen, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo porque total ya vi que tampoco el gran costo es el que se paga y entonces eso es súper peligrosísimo y se llama la atención, ¿verdad? Imagínate, pues, de que en el terreno económico tiene uno de los pocos también que está apoyando al régimen sin ningún problema, el BESIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, hay mucha indolencia, hay mucha, creo que hay muchos entramados ahí que no conocemos todavía bien dentro de Centroamérica, conectados con la dictadura o el quehacer de la dictadura. Y creo que deberían de ser los países que deberían de estar más preocupados por la crisis y te lo comentaba como Costa Rica y te lo comentaba Cindy, el ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala, Eduardo Stein, que precisamente el precedente Nicaragua podría o tienen temor en estos países en Honduras y en Guatemala de que a futuro comience una supervisión o fiscalización de este tipo de cosas para tratar de paralizar o tratar de detener a tiempo para que no avancen este tipo de regímenes autoritarios. Entonces, en ese sentido quieren mantenerse al margen porque ya han estado bastante marcados o han sido denunciados en el caso de, por ejemplo, Juan Orlando Hernández en Honduras en Honduras y el vínculo que se especula que tiene con el tema del narcotráfico, etcétera, y que ha tenido buenas relaciones precisamente en este contexto con Daniel Ortega y también otras investigaciones que han sido publicadas sobre la relación, la posible relación entre Juan Orlando Hernández y algunas empresas vinculadas al ALBA, etcétera. Ciertamente. Bueno, hay que destacar sí también la buena acción y la benigerancia de los otros vecinos como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, que se reunieron y que discutieron de la situación en Nicaragua y pasando al plano local, ya estamos cada vez más cerca del 7 de noviembre en donde claramente lo que habrá es una votación y en este sentido pues el Frente Sandinista pues sigue con su plan en marcha. Octavio, hay una nota en confidencial que publicamos el lunes sobre los trabajadores estatales con cuyo voto cuenta el régimen, ya sea por coerción o porque pues están agradecidos por tener un trabajo que lo paga el régimen pero más bien es el Estado, pero ¿cuál es la situación de los empleados estatales en particular en este momento particular de Nicaragua y bueno, de los simpatizantes también del Frente Sandinista? Mira, tristemente, tengo el audio, ¿verdad? Sí, ok. Tristemente están en una situación donde la mayoría son rehenes, o sea, cuando vos lees la última encuesta de Cid Gallup, por ejemplo, donde el Frente Sandinista ya suma solo el 8% de simpatía, eso te revela no solo un desplome, sino que ya no hay sectores, pues, de la sociedad, incluidos los empleados públicos donde el Frente agrade por todas las atrocidades que han hecho. Yo quiero unir esa nota que vamos a publicar a lo que vos dijiste, mencionaste cuando las noticias, ¿no? El hecho de que a los trabajadores del Estado ya se les ha estado prácticamente se les quiere obligar a participar directamente en esto de las marchas y todo esto, esas son presiones que están ejerciendo para intentar, digamos, dar para que llegue alguien, pues, porque es que nadie les cree, para que llegue alguien a las notaciones, ¿sí? O sea, vos estás hablando de un universo de más o menos unos 110 mil empleados públicos en el gobierno central, hay que sumar todavía lo de las alcaldías porque el Frente tiene control en el 90% de las alcaldías, pero los testimonios al menos que nosotros, pues, en los trabajos que estamos por publicar hemos recopilado, te hablan de una situación de presiones, te hablan de una situación de un secuestro de los trabajadores dentro del Estado, pues, o sea, gente a la que le están obligando a hacer cosas, ¿me entiendes? Como usted tiene que, cuando habla, tiene que acentuar que este logro se debe al comandante y la compañera, ¿sí? O sea, ¿y por qué? Porque ellos son los máximos líderes del paraíso terrenal, entre comillas, que representa el gobierno de los Otega Murías, pues, que en realidad no lo es, es todo lo contrario, es un reino de terror. Entonces, vos lo que vas a ver en estos días previo a la campaña electoral es a toda esa maquinaria, ¿no?, en su conjunto, tratando de, de darle verosimilitud a un cuento que nadie cree, que es esta farsa electoral en el 7 de noviembre, ¿no? No me atrevo a especular porque, desgraciadamente, el Frente siempre nos sorprende, ¿verdad? Cuando uno cree que hemos tocado el suelo a parte más baja del nivel, o sea, siempre llegan y superan con creces ese nivel más bajo, pero lo que vos vas a ver es eso, ¿sí? y luego vas a ver el cuento del diálogo, pues, o sea, la invitación al diálogo, a diálogo con quién. Ahora, puede convocar si no está legitimado, o sea, si nadie cree en él. Cualquier diálogo que no se vaya a ir a hacer al chipote no tiene sentido, a esta altura. Sí, además con la situación, tal como estás diciendo vos, de derechos humanos, pues, ¿qué tenemos? ¿Quién va a dialogar con una pistola en la jícara? Fuegos, nadie. Elmery, ¿qué dice la conferencia episcopal? Esta semana envió un comunicado. La conferencia episcopal llama a la ciudadanía a decidir, según su inviolable dignidad de su conciencia, a ir a votar, decidir ir a votar o no el próximo 7 de noviembre. En este contexto, como se lee este tipo de comunicados de la conferencia episcopal, es que yo estoy seguro que si en Nicaragua existieran elecciones libres, transparentes, la conferencia episcopal le haría un llamado a la población a ejercer su derecho de ir a las elecciones, de ir a las urnas a votar. La conferencia episcopal nunca va a decir por quién votar, pero estoy seguro que haría el llamado a la ciudadanía a ejercer su voto. En este contexto, simplemente dice usted decida lo que crea que es más conveniente para el país. Entonces, de esa manera, en el mismo comunicado, la conferencia episcopal reconoce que bajo el estado de sitio policial que nosotros vivimos en Nicaragua, bajo la supresión, bajo la represión y bajo la anulación de todos los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, es imposible que se realicen comicios donde se respete realmente la voluntad popular. Así lo ha advertido también antes la Comisión de Justicia y Paz de la Artidiócesis de Managua donde han dicho que no existen condiciones en este momento y que estas elecciones no son realmente creíbles. De paso, quiero invitar a quienes nos escuchan, vamos a presentar una entrevista el próximo domingo en esta semana con los sacerdotes, el padre Edwin Román y con el padre Vicente Martínez que recientemente fue fue intimidado, fue visitado por la policía precisamente porque denuncia las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y también ha llamado que esto se trata de una farsa electoral. Es interesante. Yo quiero expresar mi respaldo a este sacerdote porque yo no lo conocía pero cuando escuché, cuando miré lo que él dijo me parece que fue con absoluta claridad explicado por qué estas elecciones no se pueden considerar elecciones sino una farsa y me gustó la manera como dijo él que después al día siguiente recibió una visita de cortesía creo que fue el término que hizo para referirse a las jornadas de intimidación institucionalizada que tiene régimen o sea cuando alguien dice algo que no le gusta inmediatamente te mandan a la policía para que veas cómo es que se llama callar y yo creo que la gente valiente como este sacerdote pues o sea lo que están haciendo es denunciar lo que ven o sea yo creo que ni siquiera uno necesita tener imaginación o sea ahí está o sea vos lo tenés a la vista toda esa conjunto de violaciones qué tipo de gobierno nos están describiendo y qué tipo de gobernante nos están describiendo yo creo que no hay no hay donde perderse pues si ellos quieren ver un mundo bonito pues o sea ese va a ser el equivalente al asesor de inversiones y mentiras del gobierno y todas las historias de las promesas pero bueno es que para empezar ni siquiera deberías de llamarle gobierno o gobernante no son una cosa ni otra yo pues no puedo escribirlo así en mis textos pero en privado yo me refiero a ellos como gobierno entre comillas porque no sé hay que usar algún término pero esa gente no está ahí gobernando como el otro han asumido el castillo a or de cuchillo y simplemente se mantienen porque ellos son los que tienen eso pero fuera de eso no durarían dos horas si de pronto desaparecieran todas las armas del país Iván Octavio Iván Octavio Molina y con respecto a ese toque qué valiente ese hombre en serio qué valiente la verdad un acto de valentía puede dar tu opinión en público sobre todo cuando es contraria a la del gobierno en Nicaragua gracias Octavio Molina Iván por estar con nosotros en la tertulia de nuevo felicitaciones a Molina por este muy merecido premio gracias ya me pongo a pensar la caricatura de mañana hacerla de Iván Iván vamos a querer que nos compartas en la próxima ocasión cuál era esa gran idea que le habías compartido a Molina gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!